¿Qué es la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación? La última exposición porque ya voy a dejar la biblioteca, pero por eso para mí es muy emotivo estar con Ricardo Selma y Santiago Pinasco en este espacio que nosotros creamos que es Arte BNM para que también las bibliotecas cumplan una función para leer el arte. Leer tiene muchas facetas y el arte también se lee. Entonces no solo tenemos el prestigio de tener los maestros que no sé de Surbarán, sino Nacho Saldívar, sino también que esta exposición es visitada por turistas, por los usuarios de la biblioteca, por chicos grandes. En fin, es poner estas piezas también a disposición del ciudadano. Y bueno, esta es una muestra muy especial, ¿no? Ha capturado toda la magia que tiene la biblioteca. Estamos entre el día del maestro, que fue ayer y mañana es el día del bibliotecario, con la impronta fundadora de Sarmiento, de Lugones, que debe estar pispiando por ahí, porque ahí tenemos el despacho de Lugones y siempre también se conmociona su fantasma y nos acompaña en estos eventos tan importantes. Así que, bueno, Ricardo, muchas gracias por estar. Santiago, no sé si también querés decir algunas palabras. Las tuyas y las de Ricardo las mejores. Pero bueno, tenemos que adentrarnos en esa magia que tiene Ricardo, verlo dibujar en el video con técnicas de cientos de años. Y su mano, yo para mí, su mano tiene algo especial que la va conduciéndolo cuando mira cómo primero maneja los fondos con las carbonillas, después con los distintos polvos y tizas que utiliza, cómo plantea la obra, que es un cubismo sobre una planta de color. Y que luego empieza, cuando lo va viendo, esa mano mágica le va dando la luz y sombra y se transforma en una hermosa dama que opaca a la modelo que está en vivo. Así que, bueno, te dejamos hablar porque vos sos el protagonista. Y, bueno, un beso y muchísimas gracias. Un honor, realmente. Muchas gracias a vosotros. Bueno, primero, gracias a la biblioteca porque es un honor estar acá, en un lugar de la cultura, del saber. Yo soy un pintor, me gustan las imágenes, pero siempre digo que termino siendo un poco literato porque me gusta tanto la lectura como cuando pinto termino poniendo una historia. Me gusta contar historias. Por eso también muchas pinturas son homenajes a cuentos, a autores. Así que este lugar es muy especial para mí. Después, gracias a ustedes por haber venido, porque es un día complicado. A veces cuesta llegar, así que estamos acá apretados porque nos reúne algo que es el arte, que creo que es lo más sano que hay, lo más lindo que hay. Yo siempre digo, uno tiene lado B, el arte, porque es tan lindo hacer. Lo que vos decías, agarrar una ramita carbonizada, porque las carbonizas me las hago yo. Agarro, pongo un poquito de ramitas, me las pongo en el fuego, saco. Esa ramita, como se trabajaba en el Paleolítico Superior, como trabajaba en las Cuevas Lasco, es maravilloso y es magia. Eso es magia, poder ponerse con una ramita quemada, hacer algo que surja a un ojo, una mujer, una mano, el retrato de tu hijo, que se llama magia. Y no hay nada más lindo porque nos conecta con lo primario. Me parece que eso es la esencia del arte, que necesitamos muy poco para sentir el arte, me parece. Es simplemente tener ganas de contar algo, que salga algo de adentro de uno y descubrir una manera como para poder canalizar eso. Esta obra es muy ecléctica, porque son obras reunidas desde distintos años, distintas locuras, inspiraciones que uno tiene, obsesiones, etc. Van a ver que hay obra, bueno, una que me pareció muy linda, que habita este lugar, es la de Borges. Yo soy un borgiano enfermo, siempre, después de leer cualquier cosa, con Franquito, con mi hijo, le damos todas las noches, bastante. Hicimos una cuenta, le damos como 90 libros ya con Franquito, así que lo voy a hacer lector empedernido, pobrecito. Nos gusta mucho leer, pero yo siempre que leo vuelvo a Borges, siempre vuelvo a leer a Borges. Y en la obra de Borges van a ver que dice como un universo borgiano. Bueno, tomé un grabado antiguo, a él que le gustaba la cabalá, a él que le gustaba la mística, tomé un grabado místico, le saqué los elementos que tenía originalmente, que tenían más que ver con la alquimia, y le puse elementos de su literatura. Por eso digo, es un Borges metido en su universo, su alquimia literaria. Después tenemos obras, bueno, vos decías que te gustaba aquella obra del paño rojo que está allá. Sí, la historia. Esa obra la hice en homenaje, estuve haciendo una serie que se llama Mitología Argentina, hace unos años la vengo desarrollando, que es esta magia que tiene la cultura argentina. Muchas veces estamos viendo lo maravilloso de otras culturas, y para mí, cuando yo viajo, tengo la suerte de llevar obra a veces a lugares muy lejanos. Les puse en Japón, en Shanghái, en Taipei, en Bangkok. Llevo mis obras y me gusta contar algo que sea bien nuestro, porque es maravillosa nuestra cultura. Entonces, bueno, algunos tienen que ver con las mitologías argentinas. Y eso tenía que ver con un cuento que me contaba mi abuelo, que existían los diablos de las parras. En realidad es un tríplico que tenía como dos faunos a los costados esa obra, que son los diablos de las parras. Decían que en las siestas, si se quedaban las mujeres solas trabajando en los viñedos, podía aparecer al diablo de la parra e incluso poseerla. Entonces era una situación delicada, siempre tenían que estar acompañadas. Bueno, yo soy descendiente de un diablo de las parras, porque mi abuela quedó sola un día y apareció un fauno, terminó naciendo mi abuelo de esa desunión. Y durante mucho tiempo mi abuelo pensó que era hijo de un fauno, de un diablo de las parras. Decía que tu padre es el diablo de las parras, el que aparece. Se enteró muchos años después que era el dueño del viñedo, lo pudo conocer y pudo hablar con él. Por suerte era un hombre que no guardaba rencor. Entonces yo quise hacer un homenaje, por eso tiene parras arriba y tiene ese rojo, que es el rojo del vino, el rojo de la pasión abajo. Porque bueno, el fruto de ese amor un poco mitológico es que nació mi abuelo y a partir de eso empezó mi historia también. Bueno, sabemos que empezaste de muy chico a pintar, de muy pequeño. Recién alguien me preguntó cuándo empezaste. Sí, empecé a los cinco años, era muy muy chiquito, dibujaba mucho, como mi hijo, Franquito, que la pasaba dibujando. Y bueno, por suerte una maestra le dijo a mis padres que tenía facilidades, ellos lo vieron. Por ahí anda mi madre también. Bravo madre, gracias por haber estado atenta a esas cosas. Y me mandó enseguida a un profesor. Tuve la suerte, pero eso sí que es suerte, porque a veces hay cosas que uno puede planear y cosas que se dan por suerte. El maestro de mi escuela, en primer grado, era José Alberto Marchi. En ese momento uno de los más grandes pintores para mí de Argentina, miembro de Surbaraz durante muchos años. Él me dio condiciones y enseguida me sacó de ese tallercito con el que empecé a los cinco años y a los seis ya me llevó a estudiar con él. Ayer falleció Carlos Garay Cochea, que íbamos a... Él daba clases en su taller, en su escuela, estuve mucho tiempo con él ahí. De ahí pasé a estudiar con Barragán, que mañana nos vamos a ir... No, el lunes. Entonces nos invitó a... Voy a volver al taller que iba cuando tenía once, doce años. Vuelvo el lunes a visitarlo a Barragán en su taller. Y después innumerables. La verdad que tuve una suerte en mi formación, porque Bellas Artes era un lugar hermoso. La escuela superior y la escuela primaria por Redón eran lugares increíbles donde uno conocía a todos los maestros. Yo me crucé con Celis, con Kenneth Kemble, con, no sé, Dalmiro Sainz, nos daba clases a veces de literatura. Maestros Horacio de Alessandro, Fels, Boim. Tuve tantos grandes maestros ahí que... Y todos fueron generosos, todos fueron buenos. Por eso yo también tengo como la obligación, digo yo, de la docencia. Porque tuve tan buenos docentes que hay que pasar la aposta. Fueron tan buenos amigos que hay que seguir, tratar de ser buen docente con los que se acercan al taller. Así que bueno... Si querés comentar alguna de las otras, por ejemplo, bueno... Allá hay dos obras muy grandes que van a ver que tienen que ver con seres alados. Uno tiene que ver con el cóndor, ¿no? Porque pensé, bueno, ¿cuál es el ser más fuerte que huele en Argentina? Bueno, el cóndor va a ser el símbolo de ese poder que tenemos la mitología de Sudamérica. Hice un cóndor un poco sincrético, el sincretismo es esta reunión de distintas culturas, porque en la cabeza tiene ciertas referencias a Tiahuanacotas, tiene algo de Ángel, tiene algo de Ícaro. Sí, de Ícaro. Traté de hacer un cóndor andino que reúne un poco lo que somos culturalmente, que somos una mezcla de lo que nos dejaron en nuestros ancestros de la tierra. Yo tengo, por parte de mi madre, también algo de sangre huarpe. Tengo ascendencia árabe y ascendencia española. Y, bueno, esa mezcla creo que es un poco lo que nos hace lo que somos, este crisol de pensamientos. Entonces hice un cóndor sincrético. Y después... Y la media lástima mariposa. Pensé, al contrario, el ser más delicado que hay en Argentina, y encontré una mariposa que se llama Nymphalidades Argentinus. Es la azul. Es una azul con blanda, muy suavecita, muy delicada. Y dije, bueno, voy a hacer la representación entonces de lo femenino en esa cosa tan bella, tan delicada, tan etérea. Entonces traté de representar en nuestra mitología dos seres que son muy nuestros, ¿no? La mariposa esta, la Nymphalidad, es una especie de ninfa argentina y nuestro cóndor. Sí, está en una reserva cerca de Verónica, ¿no? Hay en varios lugares. Claro, hay un ciervo y una mariposa que son autónomas. Más nuestras, ¿no? Que son nuestras. O sea, después lo voy a hacer a Franco, lo quería pintar como una especie de centauro, pero con ciervo. La próxima muestra. O sea, hay un ciervo en esa reserva que también... Y después en las obras redondas van a ver que hay una serie que se llama El Diario de Eva, que es... Los hombres tenemos un gran misterio que siempre es en qué están pensando las mujeres, ¿no? Cuando veo a mi mujer, que está por ahí, observándome, digo, ¿en qué estará pensando? Y siempre es a lo contrario que yo pienso, ¿no? Siempre es otra cosa que es otra. Y así como Twain escribe en el diario de Adán Diego, ¿no? Que uno piensa que sabe lo que pasa ahí en su interior. Nunca sabe. Bueno, traté de hacer mujeres que tienen esos pensamientos que van desde lo místico hasta lo más terrenal, que pasan por todos lados y son mujeres que en su mirada trataba que estén como más en la nada, que estén como expectantes y en su cabeza pasan tantas cosas bellas, terribles, futuras, está todo. Y después con homenaje a pintores. Quinquela. Vino el qué de Quinquela, que ustedes, bueno, saben que tengo una historia muy particular con Quinquela, que yo encontré los restos de Quinquela, la máscara mortuoria, la tuve conmigo. Saben también que fue una historia medio tragicómica, porque me tuve que entregar a Interpol con esa máscara porque la estaban buscando. Terminé ahí con una especie de escena dantesca con Quinquela, pero tuve mucho tiempo con los restos de Quinquela en mi taller. Y con el tiempo después decidí donarlos al museo, al museo Quinquela. Fue un momento muy especial. Llegaba la máscara mortuoria de Quinquela, puse unos guantes, un barbijo, qué sé yo, y yo lo dejé adentro de la habitación donde él dormía, abajo del retrato de sus padres, los chimichelas. La gente lloraba en ese momento porque fue la vuelta de Quinquela y una señora me pone la mano en el hombro y me dice, vos te das cuenta que Quinquela te eligió para este momento. Él quería, porque a partir de todo ese revuelo, que fue mediático, policial, etcétera, también hubo un movimiento y se hizo la sala de los mascarones de prueba, se pudo volver a hacer, se consiguió fondos para hacer el, que no había un inventario, el libro del Museo Quinquela. Entonces, bueno, esa situación que me pasó con Quinquela ayudó al museo. Entonces lo pinté sumergido en la boca como si fuese un barco más, un edificio más, como parte de eso. María Sábato, ¿no? María Sábato estaba. Sí, y el chiquitito me pinté a mí, a ver si me encuentran entre los personajes de Quinquela, pintándolo él. Así que esa es una muestra muy especial, reúne un montón de cosas, pero sobre todo, bueno, hoy reúne amigos, reúne gente que vino a vernos, a la Galería Surbarán, que es mi casa también, en Santiago está reflejada, es un lugar que me deja crecer, la biblioteca, que demuestra haber tenido una gestión formidable durante tantos años. Así que muchas gracias a todos.